Basauri está en crisis. Vivimos épocas difíciles, en plena crisis económica, climática, política. Se ha instaurado el miedo y la desconfianza. Soy Marian Cantero y me presento a las próximas elecciones municipales. Llevo varios años trabajando por y para Basauri y sé que es imprescindible que quien gobierna escuche para atender los problemas reales de nuestras vecinas y vecinos. Necesitamos unión. La unión hace la fuerza. Una fuerza inmensa e imparable capaz de vencer los miedos y la desconfianza. Y sobre todo, sumando soluciones. Cada persona es una realidad y hay que contar con la suma de todas. Necesitamos un ayuntamiento en el que se tengan en cuenta a todos los colectivos, todas las miradas, incluida la tuya. Soy Marian Cantero, candidata a la Alcaldía de Basauri por El Carrequín Podemos. Vota El Carrequín Podemos. Vota El Carrequín Podemos. Vota El Carrequín Podemos.